hola qué tal amigos bienvenidos a este nuevo vídeo hoy les traigo el pronóstico para el día domingo 21 de noviembre del 2021 pero antes vamos con el resumen del pronóstico que les di para el día sábado donde tuvimos una jornada excelente acertamos en todos los pronósticos cerramos un día con ganancias muy buenas por la primera división de hungría en parte entre Paxi y Puskas acertamos en opción más 2.5 goles anotaron 5 goles después por la segunda división de Alemania en el partido entre Darmstadt y St. Pauli también acertamos en opción más 2.5 goles anotaron 4 luego por la segunda división de Noruega en el encuentro jugado por Rangheim contra Brine acertamos en opción más 2.5 goles anotaron 6 goles en el partido entre Sondal y el equipo Ika Star acertamos en la opción más 8.5 tiros de esquina después por la Bundesliga acertamos en la victoria el Borussia Dortmund que le ganó 2 a 1 al Stuttgart también acertamos en la victoria el Mönchengladbach que ganó 4-0 contra Greutherford luego por la primera división de países bajos en el partido entre PSB y el equipo Wittese teníamos la opción más 1.5 goles o total asiático con más de 2 goles acertamos ya que anotaron 2 goles en este partido y por la primera división de Rumania acertamos en la victoria el club que le ganó 2 a 0 a Crayova cerramos una jornada bastante buena y recuerden que también tenemos nuestro canal VIP donde tenemos partidos con cuotas más altas reto escalera además apuestas combinadas así que si desean hacer parte del equipo de ganadores del canal VIP de Telegram den escrito en el correo apuestasfullgame.com o al usuario de Telegram Raffle Game 04 comenzamos con el pronóstico del día domingo primero tenemos este partido por la primera división de España juega Elche contra Betis vamos por la opción doble oportunidad a favor de Betis este equipo es quinto en la tabla mientras que Elche se encuentra en zona de descenso y solamente ha podido ganar dos partidos de 13 jugados lleva cinco partidos seguidos sin victorias entonces vamos por la opción doble oportunidad a favor de Betis luego tenemos este encuentro por la segunda división de España juega Huesca contra Ibiza para este encuentro vamos por el mercado de tiros de esquina por la opción más 6.5 tiros de esquina o por una cuota más alta más 7.5 tiros de esquina seguimos con dos partidos por la Bundesliga primero tenemos este encuentro Friburgo contra Frankfurt vamos a ir por la opción más 1.5 goles o para una cuota más alta más 2.5 goles tenemos que los dos equipos son muy anotadores vemos aquí los últimos enfrentamientos entre ambos equipos partidos con bastantes goles con marcadores como 3 a 1 2 a 2 3 a 3 y 3 a 2 entonces vamos por la opción más 1.5 goles o para una cuota más alta más 2.5 goles seguimos con este partido Mainz contra Colonia también vamos por la opción más 1.5 goles o para una cuota más alta más 2.5 goles luego tenemos este partido por la serie A italiana juega Bologna contra Venecia vamos por la opción apuestas sin empate a favor de Bologna que también puede aparecer como empate no válido o empate no válido a favor de Bologna con este tipo de apuestas si el partido termina empatado no se pierde sino que devuelven el dinero invertido Bologna viene bastante bien viene ganarle 2 a 1 a Sampdoria 2 a 0 contra el Cagliari además está en la posición 9 en la tabla a tres puntos del sexto puesto entonces vamos por la opción apuestas sin empate a favor de Bologna seguimos con este encuentro Genoa contra Roma también vamos por la opción apuestas sin empate a favor de Roma ya que Genoa viene bastante mal solamente ha podido ganar un partido de 12 jugados además Roma tiene 14 partidos seguidos sin derrotas contra el Genoa entonces según esto vamos por la opción apuestas sin empate a favor de Roma luego tenemos este encuentro por la primera división de Francia juega Metz contra Bordeaux vamos por la opción más 7.5 tiros de esquina o por una cuota más alta más 8.5 tiros de esquina seguimos con este partido juega Lyon contra Marsella para este encuentro vamos por el mercado de las tarjetas por la opción más 3.5 tarjetas o por una cuota más alta más 4.5 tarjetas también tenemos la opción esto ya es opcional de cada quien va a haber tarjeta roja sabemos que este es el clásico vemos aquí los últimos enfrentamientos aquí la última vez que se enfrentaron hubo 8 amarillas y una tarjeta roja aquí vemos cada uno de sus últimos partidos vemos que en la gran mayoría es muy común que haya un expulsado entonces vamos por la opción más 3.5 tarjetas y ya de manera opcional y como apuesta más arriesgada esta es la opción tarjeta roja por último tenemos este partido por la primera división de Países Bajos juega Wallwick contra Ajax vamos por la opción Handicap Asiático menos 1 a favor del Ajax no olviden que también tenemos nuestro canal VIP de Telegram con cuotas más altas para entrar al canal VIP de Telegram deben escribirme al correo apuestasfullgame.gmail.com o al usuario de Telegram fullgame04 esto sería todo por hoy no olviden suscribirse dar like activar las notificaciones y nos vemos en una próxima ocasión y nos vemos en la próxima ocasión y nos vemos en la próxima ocasión